Bueno, vamos con el tema de la fibromialgia, cuyo congreso nacional se celebrará aquí en León el próximo 12 de mayo. Está con nosotros la psicóloga Juana Yvette Carrillo. Ella es coordinadora general de la asociación Crecer, que se dedica precisamente a atender estos problemas y a dar a conocer cuáles son las características de esta enfermedad, la fibromialgia. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Muy, muy amable, licenciado Cuellar. ¿Cómo va la organización del congreso? Estamos vueltitos locos. Déjenme le comparto que se tiene por ahí ya programada una red nacional de personas que son representantes de cada estado que están dándose cita para poder estar acompañándonos el día 12 de mayo, como tal el próximo viernes. Entonces, la verdad es que la organización, a diferencia de otros años, está sumamente caliente, sumamente ruidosa. Entonces, pues bueno, eso pretendemos. Entonces, conciencia, sensibilización, trabajo con organizaciones, sumar redes de apoyo y todo lo que viene. Y escogieron la fecha porque se celebra también el Día Mundial, ¿no? Sí. De la concientización de este síndrome. Así es. Día Internacional de la Concientización sobre Fibromialgia. Fibromialgia. El día 12 de mayo es el día de la concientización, licenciado Cuellar. Lo instituye la primera fundadora de lo que es el Colegio de Enfermería Moderna. Se llama Florence Natingel. Entonces, ella lo acuña como tal. Ya posterior a la Organización Mundial de la Salud dice sí. Este, adelante. Entonces, ¿se conocía la fibromialgia desde la época de Florencia Natinga? Sí, desde hace mucho. De hecho, este padecimiento es... Es el siglo XIX, ¿no? Así es. En guerras mundiales. Se le ha dado diferentes términos a lo largo de la historia, desde fibrositis, fibrositis de tipo psicógena. Quienes investigaron primariamente este padecimiento o este síndrome fueron los reumatólogos. Colegio de Reumatología y esta audiencia de tal manera que ellos se consideraban son los indicados para poder generar los criterios de evaluación. ¿Por qué no nos platicas un poco los síntomas? Sí. ¿Cómo se presenta el padecimiento? Claro que sí. Bueno, de entrada, dolor, fatiga, cansancio, rigidez, insomnio. Son cerca de cinco principales síntomas con los que el paciente acude a consulta y que de entrada, pues bueno, esto suele relacionarse con algún tipo de trastorno de tipo psicológico o con alguna alteración orgánica aparente producto del estrés. Sin embargo, cuando se indaga más a fondo, bueno, se encuentra... En un principio se puede confundir con cansancio simple y normal, con fatiga, no sé, haber hecho alguna actividad y uno piensa que se le va a quitar durmiéndose un rato, dándose un baño. Así empieza. Sí, comienza con un evento detonador. Un evento detonador al cual nuestro organismo no se encuentra del todo adaptado o preparado para recibir. Llámese secuestro, asalto, algún tipo de violencia, algún evento... Hasta crisis personal económica, algún tema estresante. Así es. Esto detona en el paciente, esto crea alteraciones, obviamente, orgánicas, emocionales, mentales. Es desde la esfera biopsicosocial. Entonces, ¿orgánicamente no se produce tan bien o solamente con detonador psicológico? Es todo, es todo, sí. Es todo. La segregación de adrenalina es inmensa. La serotonina, al contrario, hay una deficiencia de estos neurotransmisores. Entonces, el sistema nervioso cambia de manera radical. Hay una alteración totalmente. Y cuando pasa este evento detonador, días posteriores comienzan estas manifestaciones de síntomas. Y entonces, ya es cuando el paciente acude con alguna persona para que le ayude con algún analgésico, con algún desinflamante, con algún paliativo para poder controlar lo que siente. Sin embargo, la sorpresa del paciente es que esto no mejora. Ni con descanso, ni con sueño reparador, ni con algún fármaco. Entonces, esto genera la búsqueda más exhaustiva. Nosotros le llamamos, en los seis años de trabajo que llevamos como organización de la sociedad civil, es como un viacrucis del dolor, de tal manera que hay personas con mucha suerte y con mucha garra y interés por su salud, su parte de autoconciencia. Y entonces acude y en menos de un año pueden obtener el diagnóstico de este síndrome. Quien batalla de manera ardua, pues puede tardar hasta 10 años o más, incluso para poder conocer. ¿Solo en ser diagnóstico? Solo en ser diagnóstico. ¿Cuando se diagnostica, hay algún tratamiento? Sí, por supuesto. El tratamiento hoy por hoy se establece mediante dos vías. Esto lo establece el doctor Manuel Martínez Lavín, quien es uno de nuestros mayores asesores de la Asociación Mexicano, científico, reumatólogo. Él se encuentra en el Hospital de Cardiología allá en México, en el DF. Y estamos en constante comunicación. En esta ocasión, al parecer, no nos puede acompañar para el evento. Generalmente lo invitamos de manera anual, dado, obviamente, el adentramiento que tiene este tipo de síndromes y todos sus avances en horizontes científicos. Y entonces, el doctor establece por ahí que se encuentran dos trabajos de manera alterna en lo que concierne este tipo de síndrome y padecimientos crónicos. El tratamiento farmacológico y el no farmacológico. De tal manera que entonces, quien acude con algún médico especialista, se le ofrece algún tratamiento para dolor, para reducción de sintomatología y demás, está cubriendo con cierto porcentaje de todo lo que comprende el resto del tratamiento. Sí, sí hay tratamiento. Y hoy por hoy, en padecimientos de tipo sistémico, como es esta enfermedad, como es muy complejo, ciertamente requiere de un abordaje de muchas manos. O sea, hay medicamento, hay terapia, hay atención también, terapia psicológica. Correcto. En el abordaje no farmacológico entramos todos aquellos que obviamente no ofrecemos medicación. Psicólogos clínicos, todos tenemos especialidad. Necesitamos esta especialidad para poder entender el padecimiento. Psicología clínica, somos varios terapeutos familiares dentro de la asociación. Se encuentra lo que es el abordaje de nutrición clínica, se encuentran los rehabilitadores, se encuentra también esta parte, por ejemplo, de actividades ocupacionales, de relajación. Todo lo que comprende el no farmacológico es la perfecta fusión para poder trabajar con el padecimiento. Pero también hay farmacología al respecto. Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. El tratamiento farmacológico y no farmacológico. Van juntos. Sí, sí, es complementario. Todo es complementario. ¿A quién va dirigido el congreso? Nos escribe Ale Vázquez por Facebook que nos dice, hola, yo tengo fibromialgia y sufro demasiado. Sí, 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 sí. Bienvenida Ale, claro que sí. Los pacientes, obviamente al momento de entrada a la asociación, vienen con muchísimas emociones revueltas. ¿Tú integras a los pacientes a la asociación también? Sí. Es una forma también de atender el problema, socializarlo. Correcto. La asociación es humana. Si quieren o no quieren, es voluntario. Totalmente voluntario. De hecho, cuando vienen, cuando llegan, vienen como con todos estos mecanismos a veces de defensa. Es importante entonces el acompañamiento psicológico y humano. Quien está en la asociación brindando servicios de atención, especialidad, no es cualquier médico especialista, pese a que el currículum impresionante que tenga. Se tiene que tener un perfil específico. Cuando llega el paciente, se le recibe y se hace una evaluación integral. ¿Por qué? Porque a pesar de que quizás nuestra compañera que acaba de generar por ahí la notificación tenga fibromialgia y un paciente que acabo de recibir también tenga el mismo diagnóstico, su trabajo en tratamiento no puede ser el mismo. Es muy personalizado en cada paciente. Las historias, la necesidad orgánica, las cuestiones de tipo emocional, todo es edad, estudios económicos, todo. Me decías la otra vez que estuviste aquí con nosotros que afecta a más mujeres que hombres. Correcto, correcto. ¿Por qué se tiene esto estudiado? Sí, fíjate que la información viene de otros países y en cuestión de bibliografía connotan esta parte en donde la mujer se está insertando a un nuevo ambiente de tipo laboral, cultural, social y demás. Ciertamente esto tiene obviamente sus bases, se está en trabajo también de investigación y demás, pero ciertamente nos encontramos el caso en donde el paciente o la paciente que llega de tener ahorita un padrón de 639 a la semana pasada, ciertamente el 90% somos mujeres y el 10% son varones. De esas mujeres, ciertamente algunas de ellas tienen un nivel socioeconómico o un nivel de tipo, por ejemplo, educativo muy elevado y además son a más de casa y además llevan a cabo tal función, es decir, las multifunciones. Trabaja. Sí, así es, trabajo, caso, oficina. O sea, entonces es un tema de género también, también tiene una perspectiva de género. Sí, es muy interesante. Estas investigaciones son muy recientes, yo creo que no tienen ni siquiera el 2010 cuando por ahí en Barcelona se nos está, trabajamos mucho en comunicación con otros países por lo mismo de que somos los únicos en Bajío y en México. ¿Red Fibromialgia México, Crecer, es esta organización? No. Esta es otra. Red Fibromialgia México es básicamente la organización que se está creando a partir de los representantes de cada estado. Escribe Edith Jacobo Ortega para decir, todas las personas que viven con fibromialgia deben saber que no están solas. Y lo firma Red Fibromialgia México, Crecer, que veo que Crecer sí es la asociación de la realidad. Es una de nuestras representantes, la saludamos con gusto y bienvenidas a todas. Muy bien. Sí, la asociación se llama Asociación Fibromialgia. Ya se está en un diálogo aquí, Ale Vázquez le pregunta a Edith Jacobo, bueno, ojalá se comuniquen y ojalá también. Esto queda ahí en la transmisión de Facebook, si tú también quieres contestar. Claro que sí, nos podemos recibir, claro. Pero todos invitados al Congreso Nacional del día 12 de mayo, ¿no? Así es. ¿Costos? ¿Hay descuentos para pacientes? Así es. ¿Por qué no nos platicas de eso? Sí, claro que sí. Por ahí tengo la indicación de las primeras personas que se comuniquen a oficina durante el día de hoy. Hoy cerramos hasta las 6 o bien el día de mañana. Tienen costo preferencial como paciente. Ciertamente la invitación es para público general, para personas adentradas a las cuestiones de temas de salud. Llámese odontólogos, oftalmólogos, ginecólogos, enfermeras, psicólogos, etcétera. Todos aquellos que deseen conocer más de empadecimientos de esta índole crónicos que son poco visibles, bienvenidos sean. Y obviamente nuestras queridas pacientes que a veces necesitamos adentrarnos desde luego más para poder conocer nuestra condición, empoderarnos y trabajar con lo que tenemos. ¿Por qué no dices el costo normal de una vez y el costo con descuento para que la gente, bueno, pues ya haga su presupuesto? Sí, claro que sí. El costo para público de tipo general es de 500 pesos, para personal del área de la salud. ¿Más barato que una consulta con el doctor? ¿Con un especialista privado? Sí. ¿Dentro de la asociación no? Digo, con un médico normal, sí. Sí, más barato, sí. Digo, para que se tenga la proporción, pues es algo perfectamente accesible. Y se tendrá mucha información y contactos para atender mejor, entender mejor la enfermedad. Correcto, correcto, correcto. Perdón, continúa que te interrumpí. Te lo agradezco. Por ahí para personal del área de la salud el costo es de 300 y para pacientes como tal de 250, que es la mitad del costo de un público general. Y pues bueno, esto comprende obviamente la entrada, todo lo que vamos a tener. Se tendrá ponencia magistral, panel de expertos desde una visión multidisciplinaria, se tendrá un área de tipo cultural, se tendrá el área de alimentos, sus materiales. Y posterior nos adentramos a talleres vivenciales. Uno de ellos, por ejemplo, te comparto de manera rápida, es hablando con tu cuerpo o tu cuerpo habla, ¿no? Y entonces en este trabajo se invitará a una experta, obviamente. Ella es terapeuta, psicoterapeuta en materia de tipo gestalt. Tenemos muchas corrientes en psicología, cada una de ellas diferente para cada una de las necesidades de abordaje. Y pues bueno, ella estará trabajando en torno a lo que es la parte de la vivencia del cuerpo, de lo psicocorporal. Entonces, así como este, tendremos otros más. Comuníquense, infórmenos cuál es de su preferencia y obviamente sus preinscripciones o sus inscripciones antes de este viernes, pues bueno, están a la orden del día. Ahorita no nos damos abasto. ¿La sede dónde es? La sede es Hotel Real de Minas, tradicional, frente a Poliforum. Perfectamente ahí nos van a estar ubicando. En esta semana se hará la colocación de una lona impresionante, como una especie de ciclorama, para que cuando pase la gente transitando por ese lugar, identifique perfectamente el lugar. Y sobre todo aquellos que vienen de otros lugares aledaños, ¿no? Porque tenemos gente, por ejemplo, de Van Gensenada, de Yucatán, que estamos que van a estar por acá. Es Congreso Nacional. Así es, correcto. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos. 12 de mayo, aquí en León, Guanajuato, Hotel Real de Minas. Y bueno, me imagino que incluso quien llegue ese día tendrá cabida. Sí, 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 por supuesto. Pero ojalá todo el mundo prevea para que se puedan organizarse mejor, ¿no? Ojalá siempre. Así es. Bueno, la psicóloga Juana Ivette Carrillo, yo le quiero agradecer mucho. Ella es coordinadora general de la Asociación Fibromialgia. Se me atora un poco. Crecer, Asociación Civil. Crecer con S. Y bueno, creo que ya no hay más comentarios. Déjame ver. Patricia Delgado dice, cuando dice, no estás solo, ahora tengo crisis y estoy sola y no tengo ninguna ayuda. Correcto. Entendemos el sentir. Infórmate, acércate. Hay más de 600 personas que tienen tu condición y que créeme, no se sienten solas porque sabemos que hay un grupo de romanas que están ahí para apoyar. Edith Jacobo, que está muy activa, dice, da los teléfonos de Crecer aquí en León. 477-329-5461. Correcto. 3-29-54-6. Pues te agradecemos mucho que sigas compartiendo esta información. Y bueno, también la espera que tuviste porque hoy el programa fue un poco más largo que de costumbre. Sin problema, agradecemos el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo voy a continuar, tengo una noticia importante nada más que darle. Gracias. Gracias.